... Comenzaremos presentando a los distintos personajes que nos acompañan hoy aquí, puesto que si yo os digo quién es este, nadie sabe quién es. En consecuencia, nos presentaremos para que cada uno sepa qué papel cumple en esta pequeña trama que va a suceder en Belmonte. Empezamos por el Inquisidor. ¡Que se quita la camiseta! ¡Que se quita la pierna! ¡Qué baile! ¡Que carce! No, no, no. Mejor que en eso. Me ha recordado José Luis Moreno, macho. El nombre de mi personaje es Fregaspar de lo Minchar, que es un culo que por acá se ve en La Sagra. Es licenciado en leyes por la Universidad de Salamanca y es de los llamados manteístas, porque estaban los que eran colegiales, los que eran nobles y tenían beca en un colegio mayor, y los manteístas, que eran los hijos de familias pobres que destacaban en los estudios. O sea, que de estrato social no es noble. Aunque sea dominico, no soy sacerdote, ¿vale? Porque hay varios grados de órdenes, ¿no? Entonces yo tengo una de las órdenes menores que es el electorado. En la misa puedo leer los evangelios, pero no puedo consagrar. Y eso solo lo puedan hacer el sacerdote y el obispo. Entonces, la forma de dirigirse a mi personaje por vuestra parte depende de vuestro rango social. Podéis usar de comodín y decir vuestra señoría o señoría. De ahí viene el tratamiento de los jueces. Hoy en día también se puede llamar padre, bueno, aunque no es correcto que me digáis padre, porque hoy no sois sacerdote. Pero bueno, redondeando y ya está. Soy, no soy malo, pero soy puntilloso. Bueno, eso ya no es malo. ¿Aún segundo inquisidor? ¿Inquisidor, cabrón? Podéis simplificarnos, pero tampoco veis tantos detalles. Bien, es que no sé, si lo vamos a hacer en primera persona, las presentaciones son en tercera persona. En tercera persona, venga. Vale, para agilitar. Bueno, pues el personaje de Noemí es mi escribano, ¿vale? Porque la palabra notario es del siglo XIX. Antes se decía escribano, que es los que daban fe pública. Entonces, la Inquisición tiene sus propios escribanos. Fue a varios grados. Los más comunes eran los escribanos de secuestro, que eran los que cuando confiscaban los bienes hacían el inventario. Y el rango más elevado de los escribanos son los escribanos del secreto, que son los que están junto al inquisidor tomando nota de todas las declaraciones, aunque se hagan a puerta cerrada. Entonces, el personaje de ella es mi escribano de El Secreto, que se llama Fray Junípero Robledo de Carvajal. ¿Te podemos llamar Junín? A mí me llamas hermano, por favor. Pues eso. La manera de dirigiros a él, pues hermano o señor secretario. ¿Cómo era tu nombre? Fray Gaspar, te lo voy a pinchar. Señoría y hermano. Tu señoría y Arreando. Señoría y hermano. El siguiente es más fácil. Vale, yo soy Guillermo Saguardia y soy inquisidor del santo oficio. Inquisito, sí, oye, yo. Al partil del santo oficio. Vale, ya quiere traer la suba del rango, ya. Soy inquisidor del santo oficio. Y me podéis llamar de nombre. ¿De nombre? Te podemos llamar de nombre. Me podéis llamar de etu. Me podéis llamar, depende. También he estado diciendo en el rango social, me podéis llamar. De voz, ¿no? De voz. ¿Podemos vocear? Los tratamientos, porque el voceo es posterior, bueno, se usan en esta época también, pero se usan fundamentalmente para amistades y para personas muy cercanas. Entonces, haced el esfuerzo, porque normalmente cuando uno intenta hablar de época, tiras hacia el voceo. O sea, vosotros tratáis a la gente como si fuera de usted, ¿vale? Y en vez de decir la palabra usted o su, la cambiáis por vuestra merced. O, voce, usted, etc. Hay varias variantes. Entonces, yo sé que va a ser difícil porque, claro, tú dices, bueno, voy a hablar de época. Y te sale el voz. Pero tú imagínate, yo que sé, que estaba hablando con el presidente de la caja rural. Entonces, como usted... Presidente de la caja rural, hija puta. Bueno, yo que sé. ¡Carrón! ¡Chorizo! Con alguien. Hablaos de vuestra merced. ¿Cómo ti, cabrón? Miren, que sepáis, yo soy el aguacil del santo oficio y ahora cada uno vais diciendo vuestro... Por ejemplo, si tú eres noble y poseas a alguien inferior, no se vería tan mal. Porque es alguien inferior. Y si yo poseo a un igual, le estoy faltando. Y si le trato de tú, ya me pego una hostia en la cara. Me mata. ¿Le podemos pegar? Sí. A mí no. No, a él. ¿Quién es el sí? Déjame un momento, señor. ¡Fu! ¿La presento yo? ¿Es mi mujer? Bueno, bien. Pues, primero me presento yo y luego la presento a ella. Venga, vale. Eso, eso, decimos. Yo soy Alonso de la Cueva y soy... No un mercader más de Belmonte, soy el más rico de Belmonte. ¿Este nota? Yo tomo lana a Flandes y además también con... Con el reino nazarí de Granada. Vamos, que cagado blonen. Sí. Hay gente que me tiene envidia en esta villa. ¿Eh? ¿Eh? No, en España envidia. Y os presento a mi esposa, que se llama Leonor de la Cueva. No sé, soy... No sé, soy... Eh, pertenece a la nobleza porque... Bueno, gracias a mi dinero para seguir casarme con una noble. Sí, pero me alegra que me hayas elegido a mí, ¿eh? Y aquí a mi tierna está... Bueno, chicos, tené claro quién es cada uno. Eso se llamaba un casamiento hipergámico. Toma ya. Toma. Sí. Eso te lo tiene que mirar el médico. Ni bigamia ni leches. Hipergamia. Vale, es el turno. Hola, amigo. Era de las pocas posibilidades, ¿no? Que fuese muy rico y alguien te aceptase... Que se casase con alguien. Y que necesitaba posibles. ¿Algo más? Sí, bueno, procedo de una familia de Portugal. Ya se lo ha dicho. Y he venido... Vino un poco atraído porque el señor, el marqués de Villena, procede también de Portugal. Y mi pasado es un poco oscuro aquí en esta vía. La gente no lo conoce mucho, por eso precisamente, porque vengo desde otro país. Y mi origen es un poco desconocido. Por los días mercaderos y por las noches... Ya lo descubriréis. Si podéis. Por las noches salta por... Prestan, digamos, cierta atención a algunos detalles de lo que puedan dar vuestras historias porque se entramarán de determinadas formas y habrá que conocer... Y ya es elisa rubio y ya es el habla de llaves de mitad. Y luego momentos on roll y tal para hablar entre vosotros. Eso ahora vamos al briefing. Ahora me toca a mí. Yo hago el personaje de Amante en la trama. Llevo... Por así decirlo, yo vengo de Escocia, que acabo de hacer un viaje. He vuelto al pueblo desde algo de tiempo. A ver, ¿para qué volver? A ver, ¿para qué volver? Y... Bueno, vengo a ver qué tal en el pueblo después de bastante tiempo. A presumir de coche. A presumir de coche, que no tengo. Bueno, yo soy Elvira Osorio. Y soy la curandera del pueblo. Soy la comadrona. ¿La qué menos? Y algunos... ¿Este pueblo aquí? ¿Izquierda de mal a la bruja? Uno cuartada como marotillo. Y han nacido la mayoría de los niños. Los he visto de ser. Era la norma. Y algunos caen por aquí. ¿Qué es lo que se hace? Es su secreto. Buena, buena. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? Seguro que es un gato negro. Voy a un gallo negro. No, eres un personaje más de... Porque te tenía que curar de la ropa. ¿Un personaje? Sí. Yo no sé qué es lo que se hace. No, yo estoy aquí. ¡Bravo! Nos queda en el secundario también decirlo. Sí. Secundario, que sepamos cuál. ¿Se llama? ¿Se llama? ¿Se llama? ¿Se llama? No, forma parte del pueblo. ¿Se llama? Ah, perfecto. Espera hace un momentín. Se me ha olvidado decir. Soy bajo noble, para los que no os hayáis dado cuenta. ¿Se llama? ¿Se llama? ¿Se llama? ¿Se llama? ¿Se llama? ¿Se llama? El Vida, Elvira Aosolio. El Vida Aosolio. Mando de Aosolio. Buen director. Yo soy Juan Montero. Y por mis precusas colores y rapajes podéis ver que soy campesino. Y pocas más cosas se pueden ver. Mi familia no viene de este pueblo, viene de otro. Y poco más puedo decir. ¿Cómo os llamáis? Juan Montero Mi nombre es Petro y soy el criado humilde del señor Alonso de la Cueva Como veis hay diferencia entre ese criado y esta criada Y tampoco con tu señor Guiño ¿A quién cuidas mejor, eh? Es que esto lo pone a limpiar la cocina Ella lo pone a la peinada Ella lo pone a la lechada atrás Ella lo pone a la lechada atrás No hay gran cosa que decir Salvo que he jugado con el maestro desde que vio de su ciervo Y tampoco soy del pueblo David, ¿puedes decirme algún detalle sobre su vida? No sé, lo contraté hace mucho tiempo Sus padres trabajaron para mí Vale, pues mejor escuchas cuando la diga Estaba informando a mi mujer Bien, por favor, siguiente Pues yo soy el sirviente de mi señor Don Rodrigo Llevo trabajando para él 20 años Desde siempre Y nada, soy lo más bajo que hay de Baja Estofa Y el campesino me acogió bajo el mando Y te llamamos Carlos Mesa Rodrigo de Villalba De Alcántara de Villalba Soy noble de la vía de Belmonte Sin embargo, realmente mi fortuna fue a través de mi padre Un militar muy famoso Que trabajó para el rey de Castilla Y a través de él le concedieron varias tierras Y mi abuelo me enseñó, digamos, más Aunque sea el trabajo, el oficio de las armas Realmente a mí lo que me gusta son las cuentas Y como tengo varias tierras bajo mi mando Las tengo también subarrendadas Y tengo bastante, digamos, bastante dinero Y tengo cierto pique con el mayor comerciante de la vía de Belmonte Que yo creía que era por las tierras y el dinero Pero va a ser por otra cosa Yo soy maestra Virginia Rodrigo Soy maestra del gremio de los astres He recibido el legado del gremio de mi... Una mosca, esta es un que está mareando ¿Has recibido tu elección de una mosca? Esta es bruja Oiga, oiga Una mosca maestra He tomado el relevo de... Coño, si una rata enseña a tu alturas De mi maestro de los astres del Levante De la zona de Alicante Y tras su fallecimiento Pues vuelvo a mi tierra de mi origen Que es Belmonte La tierra de mis bisabuelos Y nada, a empezar una nueva vida Y a empezar un nuevo gremio En las tierras de mi origen, familia ¿Vosotros? Bueno, pues... ¿Una mujer que traga un pasillo? Veníamos de Presionario Segundo Soy Enrique de Valencia Comerciante A lo mejor no tan adinerado Y realmente aquí vengo de paso Estamos en ruta Seda Estelas Brocadas Desde Valencia hacia Toledo Pero hemos parado en Belmonte Que tenemos familia A pasar unos días Y descansar de largo camino Ella es Cristina Russel Es de los Países Bajos Borboñones Borboñones Y su padre tenía flota Mi padre tenía el negocio Hijos únicos Unión de negocio Es muy interesante Ahora lo llevamos La flota me ha interesado Te hará una oferta que no podrás ver Excelente Así que... Ellos eran mi esposa Y yo ahora tengo sus barcos Bueno, lo mío es sencillo Creo que recorceré la cruz Yo soy... No Soy Fray Luis Fernández de Alcoy O el de Alcoy Actualmente, bueno De padres bajonobles De la zona de Levante El comercio pujante Tanto de tela, textil Y demás Me permitió ingresar en la orden Desde bastante joven Y he ido extendiendo poquito a poquito Hasta actualmente Digamos que ostentar el cargo de prior De la zona de Castilla Por tanto, claro Al tener noticias De que el Santo Cice Iba a visitar una zona cercana Pues me acercaba simplemente A comentar con ello Y a ver qué tal se desarrolla la jornada Yo soy don Manuel Guerrero Soy el marido de Corre Nudo Y aquí está mi mujer Que yo le quiero ¿Quién más magia que no la suena? Que la quiero muchísimo Yo cuando muevo en la cabeza Sí, creo que vas a pinchar a mí ¡Corro! Podéis pasar por las puertas, eh Esto es un locro Somos un noble de la villa Y ya Y no entro por las puertas Dice ¿Y vosotros sabéis los anuncios de tele? Dice Pues eso es lo que me pasa Yo soy doña Jimena Guerrero Aquí la esposa Muy fiel Amantísima Sí, pero para atrás Me casaron mis padres aquí con el señor Y aunque he intentado darle Con el señor casaron a otra Y aunque he intentado darle hijos No parece que no Pero asco y pa' mía, eh Pero ya veremos Y creo que... Dicioso Yo soy Diego Martínez de Álava Hidalgo Y vasco ¿Y vasco? E independiente ¡No! Vasco nacido en Belmonte Y que corto troco Soy hijo segundo de mi familia Conseguí algunas heredades aquí Y he decidido hacer carrera Al servicio de la corte Y bueno, de la corona Y soy el alguacil de la villa Y por eso tengo esto Para... Poner orden Para señalar dónde están las cosas Señor Marta También Sí, sí En la arena Pasemos por aquí Por aquí en esta casa No lo veo Fíjalo otra vez Para eso, exactamente Sí No sé si se da cuenta Pero es noble Y soy carnudo Que tengo el carnudo Va a ser competencia Aquí los aguacilinos Vamos a poner Bien, dicho esto Vamos a empezar Vamos a empezar